Si este video llega a 100.000 likes Haré un video de Minecraft en este canal ¿Qué pasa mis panas? Hoy voy a hacer 24 horas comiendo Comida de Minecraft Y lo primero que necesitamos obviamente Aparte de que doy un poco de cringe Es una mesa de constructor ¿Construcción? La mesa de crafteo ¿Eso cómo se hace? Cuatro de madera ¿Cómo hacemos la madera? A puñetazos madera Este árbol de aquí, ¿no? Esto nunca lo he hecho Son cuatro, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro Me rayo, tío ¿Qué pasaría si colocamos cuatro piedras? Uno, dos, tres y cuatro Colocamos aquí, aquí, aquí y aquí Bro, si esto es de Xiaomi Black Friday, video Xiaomi siempre que manda una Mystery Box Hay algo muy top dentro What the fuck, bro Es el Redmi Note 9 Es el mejor calidad precio máximo Después de la sorpresión con la Mystery Box de Xiaomi Os puedo asegurar que el Redmi Note 9 Tiene de todo a un precio de locos Sé que os estoy dando mucha envidia Por eso os voy a contar un secreto La gente de Xiaomi sigue volviéndose loca Y tiene unos precios de Black Friday y Mi.com Que alucinas Con el código Xiaomi Víctor Si no quieres esperarte Y quieres saber de lo que hablo Tenéis link en la descripción ¿Qué pasa? Tengo hambre Me falta energía ¡Por qué! Tenia hambre, chavala Pero ahí hay un lago, tío Tiene que haber peces ¿Qué? ¿Encima me ha cobrado? ¿4,58? Vale, necesitamos cocinarlo, tío Pero con la mesa de crafteo no podemos Necesitamos un horno, ¿no? Sí ¡Oh, tú! ¿Esos son algas? A ver ¿Y este mod de vagoneta? Está guapo, ¿eh? Problemas de estar fuerte Estás cuadrada y no puedes entrar Vale, hemos hecho la primera comida del día Ahora faltaría la segunda comida Porque sinceramente Estoy muy hambriento O sea, necesito comer ¡Hola, tú! ¿Patatas? ¡Rifadísimo, loco! Y tenemos también flores Lo que pasa es que no sé dónde estaban ¡Oh, aquí! A ver, flores Con azúcar igual entra un poco bien Esto no está en Minecraft Pero es un mob que han puesto ahora mismo Que está guapísimo ¿Sabes cuántos días lleváis la patata, sabes? En Minecraft no hay pelapatatas Y vamos a calentar el salmone ¡Uuuh! 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 Vamos a echar las semillas de trigo Porque necesitamos hacer pan ¡Uuuh! 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 ¿Quieres pan? Sí, por favor Craftátelo, ¿sabes a ti que me cuentas? Recién eres yo, loco Vamos a hacerlo primero Por la parte de atrás Para que se despegue bien Y luego Teníamos manzanas de oro Pero es que se nos acabó el presupuesto Y no podemos Vamos a hacer una cosa Si este video llega a 100.000 likes Haré un video de Minecraft En este canal ¡Un melón! Es que a ver no es temporada Con lo cual no había sandías Entonces hemos comprado un melón Hemos cultivado ¡Hemos cultivado un melón! ¡Uuuh! ¡Qué fresco, man! Crafteamos el plato ¡Vámonos! ¡Uuuh! Sí que es cierto que me gustaría echarle alguna cosilla Tipo oregano o algo así Pero en Minecraft no hay, ¿no? Primer testeo A ver qué tal me ha salido ¡Uuuh! ¡Está buenísimo! ¿Cómo se separan las láminas? ¡Buah! Se está haciendo de noche No se los puede hacer muy tarde Porque si no van a venir los creepers Creo que la patata ya la tenemos hecha ¡Uuuh! Necesitamos llevarnos esto Porque vamos a tradear Porque tienen pociones Tienen cosas muy guavas Y hay unos aldeanos muy raros Es una aldea súper rara ¡Marchamos ya! ¡Uuuh! 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 ¿Atacamos a los aldeanos? Sí Pero solamente vive un aldeano Pero está muy fuerte De hecho está demasiado cuadrado el saldiano ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo estás, Mariolo? ¡Aaah! ¿Qué? ¿Ah? No entiendo nada lo que está diciendo Quiero tradear unas cosas contigo ¿Lo entiendes? ¡Ja, ja! No, el pico de diamantes Ni de santa broma ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto calzas? ¡Ja, ja, ja! Corbacho, ¿tú lo entiendes? Creo que es un idioma de ella ¡Este! ¡E, E, E, E! ¡E, 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 E! ¡Ja, ja! ¡No, está bien! Uno por otro ¡Uuuuh! ¿Por una galleta? Pero es bueno, es bueno, es bueno Lo cambiamos, ¿no? Es bueno Es buen trabe Toma Para ti ¡Ah! ¡E, E, E! ¡E, E, E, E! ¡E, E, E, E! ¡E, E! ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E! Ah, menos mal ¿Me has tratado de envenenar? ¿Quieres poner una galleta buena? ¿Me debería dar una galleta con esto? Bro, me has quitado vida My name is Stefan, this is the Corbacho Longshot Oh, que tenía huevos, WTF Bro, ahí hay otro Bro Bro, que tenía un pollo WTF Vale, tenemos los pollos, tenemos... ¿Cuántos aldeanos hay en este sitio? Vale, se está haciendo de noche y necesitamos craftear Armas Vamos a ver White Pasamos ya a la última parte del vídeo Wuuu Tenemos una pinta, eh Tenemos uno de ahí afuera, y también tenía esos huevos Ahí está bien, este ún le maravilloso Como 22 Bro, que неё skilled ¡No! ¡Abrilo! ¡Salta! ¿Sabéis que si apretas un huevo así a muerte no se rompe? ¡Con macho loncho! ¿Brono creer? ¡Brono! ¿Pero por qué quiere traer, eh? ¿Pero qué estáis diciendo? No entiendo, ¡corbacho! A ver, ésta no es de calidad Ésta tampoco No, no Ésta yo creo que no es tan buena ¡En uno! ¡En cero! ¡Espabila! Estaba bueno y de hecho no se ha recuperado bastante la vida Así que vamos a... ¡Tiene buena pinta, eh! Tiene acceso free para probarlo Es que esto sabe a G-Supright ¡Patrick shot, tic shot, tic shot! ¡No! Después de todas las calorías, proteínas y alimentos que llevamos en el cuerpo ¡Vamos! Yo, let's do this ¡Pum! ¡Pum! Pues de todo entreno Toca El buen Post-entreno Pero para hacer un buen post-entreno Necesitas Tu mesa De craftero Creo que lo tengo, eh ¡Pum! ¡Pum! Pum La tarta Proloteica De Minecraft ¡Se la pira! ¡Se la pira! Y si ahora la guardamos en el inventario, no la verá Esta, cuérdala ¿Bro? Ya es que la guardan en el inventario Eh... La saco en el inventario Vale ¡Hum! ¡Hum! ¡Brutal! Ese pone para corbacho me parece ¿Qué tal me has quedado? Bro Menudo pose en tres Este es Jesucristo de Minecraft A ver Bro Me ha salido c***nuda Vos trae diamantes El alterado me sirve también Pero verde Por un trozo más de tarta Por la tarta entera Pero mira todo el coche 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 Pero tío me c***o en el deón Está en narizón Es que no lo entiendo Tampoco es un malísimo tío La peste Este RPG no lo vamos a comer también